Eso es así. Ventura Camejo, con la epidermis hipersensible, amaneció en el día de hoy, pidiéndole a Margarita Cedeño de Fernández que diga en qué él se ha servido del PLD y del pueblo dominicano. Toda la razón la tiene. Dice Ventura Camejo, que él no se ha servido del pueblo. A Margarita que se lo demuestre. Es una realidad. Pero él ha sido funcionario del gobierno. Bueno, pero él le está prestando un servicio al gobierno. O sea, él no está yendo de gratia al gobierno, está sentado en su casa. Me imagino yo en el momento que él le ha servido. Él está haciendo un trabajo. Él ha ido haciendo un trabajo. Ahora Margarita, que se ponga lo grande y que diga ahora qué fue lo que hizo. ¿De dónde fue que se benefició? No, pero ya he hecho un pleito aquí grandísimo con un periodista de Santiago. Me imagino que entre hoy en la tarde y mañana en la mañana va a salir la publicación de Margarita. Déjenme buscar a Margarita aquí en Twitter. Debe de estar publicando en Twitter ya hace rato. A lo mejor le contestó. Diciéndole si usted en el año tanto se benefició del partido. Se ha beneficiado de esta otra manera. Me imagino yo. Yo voy a buscar. Déjenme decir Margarita. Le dijo algo en el día de hoy a Camejo. Ella que no se le queda callada. Tiene que haber soltado más aguas. Margarita, doña Margo. Margarita. A mí me volvieron a decir que ese hombre es seriosísimo. Dice que es muy serio, Camejo. Sí, pero tiene que demostrarlo, no es decirlo. Bueno, pero él está pidiendo a Margarita que le demuestre lo contrario hoy. Ah. Que le diga si es verdad, que de dónde se ha beneficiado. Del partido y del pueblo. Bueno. Ventura Camejo. Mira, en la página de Margarita. No hay nada publicado todavía. No, no, que todavía está la foto de ella y de Danilo. En el tweet de ella. Vea que Margarita. Siempre con la gente, Danilo Presidente, Margarita, Margarita Vice. Margarita. Si ellos están juntos, si eso es lo que usted quiere saber. Pero. Están en la misma casa. No, no, no. Y duermen juntos. No, qué pasa. ¿Qué pasa? Si eso es lo que usted quiere saber. A mí me gusta decir eso. Yo es lo que tú le dices. Que Lionel y Margarita duermen juntos. Ah, ese es en el equipo de comunicación. Viven juntos. Este es el personal de ella. No, no, no. Ah, no, el personal de ella no está. Ese, ese ya no me la voy a comer. De verdad, déjeme ver si le contestó. Déjeme ver si le contestó. Margarita le está jugando una a Lionel. Hace tres días que habló. A mí no me llegó eso. Hace dos días. No ha hablado hoy. No, no iba a hablar de eso ahora porque si no tiene problema. Doña Margo no le ha dicho nada a Ventura Cameo. No, lo que a Camo tiene que soltar su banda. Que deja Margarita tranquila. No le ha devuelto a Margo. Margarita es su aliada. Le estaremos dando seguimiento a Margo. Margarita es su aliada. Dice Ventura Cameo que la intolerancia a las ideas contrarias en el sector, en sectores del PLD están prevaleciendo. Algo que dijo también José Ramón Peralta que las heridas se han ahondado tanto que será difícil una reconciliación entre Danilo y Leonel Fernández. O sea, ¿qué? ¿Y qué? ¿Ellos no cuentan con Leonel? Aunque sean enemigos, para preservar el poder se van a poner de acuerdo porque mantener la enemistad de los dos principales líderes del PLD conlleva perder el poder en el 20. Y el PLD fuera del poder va a ser una víctima. Una víctima. ¿Cuántos presos coge la víctima? Porque le van a caer en... No, hay que hacer nuevas cárceles. No, no cabina. Van a tener que hacer nuevas cárceles. Ahora hay ocho mil. ¿Hay ocho mil? Dijo... Hay que sacarlo todo. Dijo... Hay que ir planificando eso. Gutiérrez Félix dijo hace un tiempo. Hay que planificarlo. Va, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a ir presos todos. Y eso es Gutiérrez, viejo sabio, tigre del PLD, pues ese es sabio vivir del gobierno. Ese ha guardado y ha guardado las ropas. Pasó por el lodo también. Ese sí fue verdad. Atención para el Pérez. Ese sí fue verdad que pasó por el lodo y no se lodó. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Ventura Camejo, exigió a la vicepresidenta de la República que le indique públicamente en qué él se ha servido del partido. Me gustaría saber que me diga públicamente en qué yo me he servido del partido y en qué me he servido del pueblo. Ahí, padre. Desde que entré al PLD he vivido muy claro, he tenido muy claro que servir al partido para servir al pueblo no es servirse del partido para servirse del pueblo, que fueron las palabras de Margarita terminando la semana que él se había servido del partido y del pueblo. ¿Quién? ¿Camejo? Ventura Camejo. Que se lo demuestre. Yo siempre he dicho, uno es decirse hoy serio. No, demostrarlo. Demostrarlo en las circunstancias. Ahora, a ella que se lo demuestre, porque te voy a decir algo, ella no ve en la misma línea de Camejo, porque ella ha quedado que baila para acá y baila para acá, pero le estoy diciendo a usted que si vive con Leónel Fernández o no. Ella está buscando conciliación y ha estado siempre con... ¿Conciliación? Con Danilo, oye, sí, una... Una señora que se atrevió a decir que ya ella le ha servido bastante al pueblo, que ya ella puede aspirar. No, no, que ella le ha servido desde esa posición. Sí, bastante. Que ella ahora le quiere servir más al pueblo como presidenta. Entonces, usted me va a decir que el esposo ha aspirado y ella también quiere aspirar. No, papá, déjese de eso. Ella no tiene derecho como política. Pero venga acá. Entonces, que se vaya para su casa y no haga política. Que se vaya a cocinarle a Leónel. ¿Cuántas? ¿A cocinarle a quién? Un morito. ¿Pero a cocinarle a quién? Yo creo que esa señora no se acuerda cuántas veces le ha cocinado a Leónel Fernández. Ni Leónel se acuerda a qué sabe sazón de ella. Es una mujer hacendosa. ¿Qué? Esa mujer con esa formación de hogar. Pero yo no le estoy diciendo a usted que no. Lo que le estoy diciendo es que parece que esa dos gente hace rato que no están juntos. Porque es que la... Eso cae también en el campo de la especulación. Es que en la especulación no. Lo que pasa es que ella, las declaraciones que ha estado dando, como que en su matrimonio tiene que haber promisos. Son asuntos personales de ellos. A mí no me importa. Pero eso trasciende hacia el pueblo que ve las declaraciones de ella. O sea, una señora que se ve más para el lado de Danilo que para el lado de Leónel. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el presidente? ¿De quién es ella la vice? De Danilo. De Danilo. Pero ella es la esposa de Leónel. La familia está por encima de todo. Ella es tan inteligente que ha mantenido un equilibrio. Ay. Un equilibrio que se nota. Ey. Sí, porque... Pero eso luce bonito. ¿Cómo es? Ella es muy inteligente. Muy inteligente. Ha mantenido un equilibrio. Óyeme. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces yo lo voy a decir... Lo que ella está manejando. Atención, pueblo. Yo lo voy a decir, Mayano. Hacia donde el viento nos lleve. Si el viento sopla a mi favor, entonces yo cojo para este lado. No, no, porque ella no ha cogido para ningún lado. Ella está en su lugar. Yo estoy dando una explicación de lo que usted dijo. No. Es más fácil, más llano. No peleo con mi marido, pero no puedo pelear con el líder presidente de la República ahora mismo. Es que usted tiene que tener una posición concreta, directa. La posición de ella es que ella quiere ser la presidenta de la República. Pero ella sabe que no va a pasar. Esto es un pueblo machista. Aquí votan los hombres por las mujeres. Mire. ¿Ya ha visto? Y podría ser gobernado por las mujeres. Hay una teoría de que el PLD gana con cualquiera. Y cuando haya un tranque, que va a haber un tranque, según Serramón Peralta. Repita la palabra. ¿Qué PLD qué? Y la hondura de las heridas. ¿Qué PLD qué? Gana con cualquiera de esos tres. David, mira, yo no quiero bajar una cámara. Cualquiera de esos tres. Aquí hay gente suficiente aquí personal para bajar allá abajo con una cámara en vivo transmitir y agarrar a ver qué pasa. Es verdad. Que aquí se gana con cualquiera en el PLD. Póngase a Domínguez Brito en el PLD para que gane. Con las dos maquinarias detrás y gana. ¿Qué maquinaria? Con Leónel y Danilo. Con Leónel y Danilo detrás. Yo creía que era la maquinaria de nómina cobrando en las instituciones del Estado. Y el gobierno, ese es el gobierno que mete el brazo como está acostumbrado Danilo. Y se lo van a chapear como lo chapearon a Hipólito cuando piro la otra vez que dijo que iba a ganar las elecciones.